No te prometí Fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, si las noches como un fantasma son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí, L.B. Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, si las noches como un fantasma son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Y las noches como un fantasma, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Y esa nostalgia, es la que me hace Mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Y por qué me haces falta Regresé Y esa vez, por tiempo interminido Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Es que sin ti, las noches como un fantasma, si, como un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Y en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta, amor Tú me haces falta, no te convocas, no te convocas, no te convocas Tú me haces falta, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, no te convocas, no te convocas Tú me haces falta, no te convocas Lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Que arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Lo que a ti se te ocurre Es imposible amar que yo te quiera Mamita que yo te quiera ¿Qué has de tratarme así, de esa manera? Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme, mamita linda, a otras tierras a pelear Es imposible amar que yo te quiera Mamita linda, si que yo te quiera ¿Qué has de tratarme así, de esa manera? A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Y de eso, oye, tú sabes, china Es imposible, amor, que yo te quiera Que yo te quiera, no, no ¿Qué has de tratarme así, de esa manera? Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Oye, mamá Es imposible, amor, que yo te quiera Mamita linda, si que yo te quiera ¿Qué has de tratarme así, de esa manera? Tiempo es para que sepas, Regina Que jamás en tu vida Te vas a tratar, de esa corba ¡Lleva! Pero qué risa me da Tú no vayas Es imposible, amor, que yo te quiera Que yo te quiera, mi china Que yo te quiera, mi china Que hace tratarme así, de esa manera Por ser tu más egoísta Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no estaba en nada Oye, qué vaina Es imposible, amor, que yo te quiera Mamita linda, si que yo te quiera ¿Qué has de tratarme así, de esa manera? Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la primera Pero la tercera Oye, mamita No va a suceder, mamá Es imposible, amor, que yo te quiera Mamita linda, si que yo te quiera ¿Qué has de tratarme así, de esa manera? Mamita linda, si que yo te quiera Que solo es todo en el amor Tranquilo, aquí estoy yo Piensas que soy como aquel que murió tu inocencia No sé, no sé, no estima No vemos más de encima Pero algo aquí fallo Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Amor, llorarte, déjate Si lloro, tiempo es por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Al orar toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Yo sí te amo y vivo por ti Aquel que pisó la rosa y creyó que es un machito Y yo estoy yo Y yo estoy yo Para levantarte Y ahora me cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Y ahora me cuidaré Y ahora me cuidaré Si lloro, tiempo es por ti, amor Para mí, adorarte Para toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Yo sí te amo y vivo por ti Mi niña querida Ya no llores Ya no llores, no me importa tu pasado Perdóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ama Te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si lloro, amor Tu sentimiento a mi corazón Me entró Y nada me ha pasado Solo en el corazón Para Somos una sola persona Si la vida tiene Tantas cosas bellas Cosas bellas Mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín Mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín Adolescente Mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín Mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín Mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín Mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín Mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín Mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín Mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín Mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín Mujeres bellas como las que hay aquí en Medellín ¡Suscríbete al canal! 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 Y un corazón lleno de amor que tiene mi padre Busca por tanto amor y llega como yo a tu sol Con vencimiento, escampa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré Abrázame, entregate a mí Que quiero compartir contigo toda la esencia Toda la esencia de este amor Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré No lo pienses, no, 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 cuando quieras Y un besote que de ahí, definitivo, definitivo para mí Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré ¡Gracias! La Mujer Especial La que yo imaginé, eres tú, mi amiga sincera eres tú Yo, tu amigo de verdad, ese soy yo, el amante ideal, ese soy yo, el hombre que soñaste, soy yo Ese soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo, ese hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Ese soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo El que todo lo ha logrado contigo Ese hombre es tu sincero amigo, ese hombre es tu amante ideal Ese hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante 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 La mujer especial que eres tú Yo voy contigo tu amante Hacemos de la lluvia una canción de amante Tú, la mujer especial que eres tú Un ángel lleno de ternura Yo, tu amigo o tu amante Que me mira, que me llena, que me hace feliz La mujer especial que eres tú Eres tú mi amor y yo Yo, tu amigo o tu amante Complemento ideal en tu vida Suena Yo, tu amigo o tu amante Cuando más me necesitas Soy de ti Soy de ti La mujer especial eres tú Yo, tu amigo o tu amante Eternamente y amigo Que que Diego Galera Diego Galera Diego Galera Parece un Próximo En un mundo de mentira Quisiera ganar el tiempo, en el que fue y no dije, me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide, lo he vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche para darme lo que pido Y vengo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para no llorar Ni morir por tu recuerdo, vivo más cansadora, habitando hasta la zona, para no pensar Pero encima que donde quiera estar presente, han podido superar Tanta tristeza, que siempre lleva, ese sabor amargo de inconsencia Dime sin ver qué, cuánto me duele, la vida va pasando y tú no bebes Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Escucha tu voz y tu risa, vivo en un mundo de mentiras, tu fin de la luz que me vea Tanta tristeza, fabricando fantasías Tanta tristeza, que no se me quita, no se me quita, no se me quita Mano arriba, mano arriba, mano arriba, Perú Mano arriba, desviando Con cara de la vida, de la primera guitarra, Perú Y... ¡Dijo! Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para que no yo morir, ni morir por tu recuerdo, vivo más cansadora No olvidaron de toda la historia, para que no pegas Pero en el margen donde nadie está presente No han podido superar ¡Eh! ¡Gracias! 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 my plan Esta cobertina es mi amor por ella temps a que la vea como una estrella en la inmersidad la miro de lejos en mi cobertina pero yo sé lo que soy el dueño suyo es la realidad en la vida y esta cobertina esta cobertina es mi amor por ella anosea que la vea Como una estrella en la inmensidad Y no te das cuenta de mi amor por ella Aunque sea para mí, igual que la única estrella ¡Qué bella! Y esta cobardía Y esta cobardía Y mi amor por ella Y hasta que la vea como una estrella en la inmensidad Me pasó noche entera Pensando que la he gozado Con alma y al cuerpo entero Cuanto amor nos hemos dado Y esta cobardía Y esta cobardía Y mi amor por ella Y que la vea como una estrella en la inmensidad Y que la vea como una estrella en la inmensidad Yo te lo dije Ahora vengo duro, vengo a matar Y esta cobardía Y esta cobardía Y mi amor por ella Y que la vea como una estrella en la inmensidad Yo le he tenido en mis brazos Y yo le he tenido en mis brazos Borracha de amor por mí Regalándome sus besos Diciendo a todos que sí Que sí, que sí Y esta cobardía Y esta cobardía Y mi amor por ella Y mi amor por ella Y que la vea como una estrella en la inmensidad Bendito ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero ver feliz Ay, 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 ay Quisiera decirte tantas cosas Y eso tú me estás mirando Pero yo sé que la vida es así Pero yo sé que la vida es así Y yo sé que la vida es así Y yo sé que la vida es así Y yo sé que la vida es así Sé que no te puedo decir lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca, muy cerca de ti Mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 ay Si pudiera decirte una palabra Cuánto tiempo va a pasar Ay, Dios Y yo sin poderte hablar Ay, ay, ay Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Quédate sentada, ¿dónde estás? Y yo sin poderte hablar Hasta el fin como si nada Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte, nena Y yo sin poderte hablar 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 En un cuarto lleno de gente Y yo sin poderte hablar Un corazón agonizaba Y yo sin poderte hablar Sabiendo que nunca jamás Y yo sin poderte hablar 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 ¿Cómo que se va viniendo Tan dentro de mí Sin tocar la puerta Sin decirme bienes Sin saber mi caso Si vivo un fracaso O quizá otros casos Perderes con yo Como que se va viniendo Tan dentro de mí Buscando dolor Sin amanecer Yo ve que estoy loco Perdido en un poco Y yo pronto loco De otro amor perder A ser cuidado André Pidal El viento morió Siga perdida André Pidal André Pidal Vivir una aventura más Por cobardía En un par de dudas Cuando se lo juro Sin lugar seguro Sin un beso puro ¿Cómo que se va viniendo Tan dentro de mí Sin tocar la puerta Sin decirme bienes Sin decirme bienes Tan dentro de mí Tan dentro de mí y 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 ¡Suscríbete! 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 No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesía, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi vicio Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Y escampa tus dudas en mis adentro Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determina, desconozco Y si me toca perder, lo reconozco Le tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la oscuridad, lo reconozco Y como todo ser que vive, río y lloro Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Y escampa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Abrázame Entrégame a mí Que quiero compartir contigo Toda la esencia, toda la esencia de este amor Busca en mis entrañas Busca en mis entrañas Busca un poco más Pero yo quiero que estén los voces de su casa Hoy, en Otebuena Y mejor parte, Grupo Liche Venga Habla, paúl Busca en mis entrañas Busca en mis aqui ¡Gracias! Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo Por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego Alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos Poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo Por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego Alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos Soñales conmigo Te juro que eres mi sol Te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación Puedes contar conmigo Siempre, siempre Quiero soñar contigo Y yo te digo Siempre, siempre Puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Música Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se para el reloj ¡Wepa! ¡Y que viva Colombia! ¡Colombia! Siempre, siempre Quiero soñar contigo Siempre, siempre Puedes contar conmigo ¡Buenas noches! ¡Qué rico! Vaya, parece que lo vamos a pasar De lo lindo esta noche Reciban el saludo Desde Cali, Colombia Este es su grupo Nietzsche El maestro Jairo Varela ¡Qué felicidad! Podernos encontrar con ustedes En este gran festival Definitivamente se merecen un aplauso Por favor, Dios me lo bendiga Un aplauso bien fuerte ¡Viene, viene! Para nosotros En cada parte del mundo Nos presentamos Y vemos ese tricolor Que rigura Pero más que otra cosa A todos los latinos del mundo ¡Eso! Y queremos saber Hay colombianos aquí Hay dominicanos Hay boricua como yo Hay boricua Yo soy boricua Me gusta Venezuela Hay venezolano Perú México Latino Y para todos los latinos Esta canción Que hace parte De la nueva producción De Grupo Nietzsche Disfrutenla Dice En el mismo lugar Sigue Cartagena Con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar Sigue Cartagena No conozco la tierra No se calmaron La zona nevada No confiores en mi sepultura A mi dolor Reencontré la cunga La iglesia está en la plaza La calle queda latrio Sigue oscura Y nadie acusó al alcalde Por hacer con el pisco Travesura No se acabó la mañana El campo sigue verde Y plana la llanura No se cayó Mi perro Que otro patio Cuida cuando demora Cuando no llego No se acabó la hora Y aún sigue hablando De todas las señoras Vive el amanecer Luce y la aurora Y no deja de salir No causó el efecto Que imaginaste No me hizo el daño Que tú pensaste No me odio más De lo que creíste No me hice falta Cuando te fuiste Y no sentí la ira Que pasa lenta Que en la tierra Se entraba Y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar Que más falta no va El trago amargo Que tú pensabas No cambió el horario El treinta y siete Lleva el pan Trae el diario No se paró La mula Que el arado Arrastra Y la pobreza Y enamora Pasando está el piso De la hiena No da tiempo Atrae el porte Para una princesa Un consorte Sueños de un plebeyo Que allá en Norte Y brillan las estrellas La luna en otros sitios Sigue bella Y el pleno verano Marbella En el mismo lugar Sigue cartagena No causó el efecto Que imaginaste No me hice daño Que tú pensaste Y yo ni más De lo que creíste No hiciste falta Cuando te fuiste Y no sentí la ira Que pasa lenta Que es la que ha sentado Y con el viento Solo traté de olvidar Que más falta El trago amargo Que tú me daba El trago amargo Que tú me daba El trago amargo Que tú me daba El trago amargo El trago amargo Sigue cartagena Con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar Sigue cartagena Con la misma playa ¿Quién lo diría? Con la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya no promete Que sin ti No me puedo tocar En el mismo lugar Sigue cartagena Con la misma playa Y no dejaré brillar El sol El tiempo marca las doce Por la misma puerta Del reloj En el mismo lugar Sigue cartagena Con la misma playa Y yo no veo que se mueva Con la misma arena Con la misma arena La copa sigue vigilante Sobre San Felipe y el Caribe Tengo motivos Tengo motivos Para estar en paz conmigo Para no pensarte Para no extrañarte Para no pensarte Tengo que ser razones de peso ¿Quién, quién, quién? Dice que no puedo defenderme Como una piedad Tengo que ser razones de peso Como yo sufrí Por ti nadie daba nada Tengo que ser razones de peso Pero, pero, pero por mi camino Voy aunque mucho me haya olvidado Tengo que ser razones de peso Se me olvidó Ya no te quiero ¡Guau! María Pulata María Pulata María Pulata Tengo que ser razones de peso ¡Oh, no, no! Tengo que ser razones de peso 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 Tengo nada, ¿no? Tengo que ser razones de peso Minimilé Tengo que ser razones de peso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.